Ustedes, mis amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos un invitado muy especial. Si yo le digo... Pero ven acá, el PRD tenía que primaria... Una convención. O convención de delegado, pero ellos estaban votando. No sé. Sí, era eso, era... No, pero que es imposible, porque eso no se anunció. Me dañaste la cosa, porque yo iba a decir algo, pero al tú meter la cuchara... ¿Y cómo te la dañé? Te voy a explicar. Explícalo. Porque yo le iba a decir a la gente el nombre real de Gigi, que la gente, la mayoría no lo sabe. Ah, no, pero eso es ahora. Mario José Campoamor Fernández Aviñón. Así es. Si usted le dice eso, dice, ¿Quién es? Gigi Fernández. Gigi está con nosotros, señores. Buenos días, Gigi. Y vi que ahí... Buenos días a los distinguidos franco-macorizanos, nordestanos, que tienen la vista puesta sobre nosotros. Un honor estar con ustedes y compartir con esta excelente mesa esta oportunidad. Tú sabes que... Acuérdate lo siguiente. Voluntario se le da flojo. Qué niño. No, no, pero... Cualquiera. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, Gigi. Dímelo. ¿Cuál es tu posición actualmente en el campo de la política, en el tema político? Ha sido tu vida desde hace muchos años, dedicado a la política, 21 años como diputado, ¿verdad? 20, 20. 20, ok. Y Ardel dijo que eso no era nada. No, no. Siempre que sea... Bailando y bebiendo. Antes de los 60. Sí. Bailando y bebiendo no son nada. La pregunta es, ¿estás con la fuerza del pueblo? ¿Estás con la posición de Kiki Antun? Porque sabemos que hay una virtual división dentro del Partido Reformista. ¿Cuál es tu posición? Bueno, permíteme felicitar a la familia Rizé, a don Fabio Rojas, al manager, a los jugadores y al pueblo por la victoria tan esperada en el Campeonato Nacional de Básquet? Yendo a política, bueno, yo ni me acuerdo cuando comencé a politiquear. Yo así te voy a hacer una... El primer meeting que se celebró aquí en San Francisco, post-muerte de Trujillo, fue ahí en el viejo Parque Duarte. Y en la escuela hablábamos. Yo recuerdo que estaba como en sexto, séptimo curso ya. Cuando mataron a Trujillo, yo estaba en sexto. Y entonces, don Abelardo Rojas, que tenía una mueblería en la esquina ahí frente al Peravia, no prestó una media plancha de playbook y dos palos, dos por dos. De ahí que hicimos un cartaloncito que decía, democracia y libertad son los deseos del pueblo dominicano. Con un amiguito, Rafael Mateo, pues fuimos al parque a llevar nuestro cartelón, pero no contábamos con que la policía venía a disparar unos bombazos y los muchachos tirándole con los mosaicos del parque. Pues tuvimos que dejar abandonado ahí en la esquina, en la escalera del Club Esperanza, el letrero y después tuvimos, cuando todo se normalizó, volvimos a recoger el cartelón para devolvérselo a don Abelardo. ¿Tú me entiendes? Teníamos poca edad cuando eso. ¿Entonces tú estás con quién? ¿Eh? ¿Eso es el resumen de eso? ¿Tú estás con quién? Yo estoy con el pueblo. Y yo, por favor, ayúdanme a hacer una entrevista. Pero acuérdate que voluntario flojo. No, no, Yige. Te acabas de decir con el pueblo. Pero te acabas de decir con el pueblo. Pero tú quieres que vas a ser candidato a síndico, una de las alianzas. Me dijeron eso. En la semana pasada, Dowson, no con fuerza, que Yige iba a ser candidato a síndico. En el parque, Duarte, rodó en la matica. ¿Tú lo oíste, verdad, entonces? ¿Eh? ¿Tú lo oíste? No, yo lo vi en las redes. Ah, ok, ok. Yo lo vi en las redes y algunos comunicadores me llamaron para indagarme. Y veo unas encuestas ahí que había en las redes, pero yo no, nunca he pensado eso, realmente. Pero te has hecho propuesta de manera directa. Sí, sí. A mí me visitaron los dirigentes del PRM hace cosa como de un mes. Dos oportunidades. Para eso. Sugiriéndome, viendo a ver si yo rebalaba. Y después me llamó el ingeniero Antún sobre ese tema. No pude ir por el asunto de mi padre. Sí, sí. Teníamos una actividad ahí. Después conversamos y bueno, pues ingeniero, mire, yo estoy un poco tranquilo. el panorama no está claro. Y ya, ahí quedó quedó eso. Quique, ¿cómo visualiza? Voy a aprovechar para saludar a Yeryan que acaba de incluirse al panel. Buenos días, buenos días. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a Gigi Fernández. Muy buenos días. Un placer tenerle aquí en nuestro programa. Buenos días a la gente que nos ve en todo el mundo. Gigi, ¿cómo visualiza este panorama político precisamente donde hay prácticamente tres frentes? ¿Qué se puede esperar en los próximos días o meses? Permíteme corregirte. No es prácticamente. Es real. Si buscamos la bola de cristal y le damos una frotadita con un lienzo negro vemos lo que va a venir. Va a venir una lucha encarnizada en estas elecciones. van a ser bastante cálidas. No van a ser tan aburridas como las pasadas. Después de las primarias pues hay un desprendimiento del partido de gobierno y si tú analizas o analizamos una muestra que hizo la firma de Aguilera del centro de estudio del Cibao ahí te dice lo que va lo que va a suceder. Ahí te dice bastante interesante. Eso fue como a la semana de las primarias. Ellos visualizan una segunda vuelta. Evidente. Ese está sobre el tapete. Ahora ¿quiénes van a ir a la segunda vuelta? Eso es lo importante. ¿Quiénes van? Se visualiza que en apariencia Abinader y el PRM están en un buen lugar. Pero de un par de días hacia acá me están retumbando una palabra que un día me dijo el doctor Balaguer. Estaba un diputado ahí que en ese tiempo yo era vocero y recuerdo que Balaguer nos dijo siempre en el mundo habrá derecha y siempre los conservadores se van a aglutinar como una fuerza importante en el electorado nacional. Palabras de Balaguer. No entendía mucho de política tal vez. Balaguer no entendía mucho. Y entonces estoy viendo estoy viendo que Partido Reformista una maquinaria electoral que le sirvió de nodriza al PLD en el 96 para para que nos pusieran estos 20 añitos en la cotilla. con el ingreso del doctor Fernández al Partido Reformista como candidato está recibiendo la segunda oportunidad para que él ocupe el suelo presidencial. Demandé ahí una encuestita que vi en el Trato Pol, no sé en esa encuesta donde el candidato del gobierno está bajando a un tercer lugar. A un tercer lugar. Lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica en un par de años recientes. ¿Verdad? la gente se empodera se sacude para para los cambios. El señor Castillo no es Danilo Medina. No tiene el power de de Danilo. No es un hombre que ha cultivado las bases del PLD. Las bases del PLD no son conocidas. ¿A quién conoce el señor Castillo aquí en San Francisco de Macorís de la dirigencia del PLD? Lo que están haciendo nada más. Bueno, también el ingeniero Yanguela que es uno de los representantes. Mil Edis. A los funcionarios. Mildred. A los funcionarios. Pero no sabe quién es Guandule. No sabe. Entonces el que lo conoce es el que lo fue presidente por 12 años. Ese caudillismo ese caudillismo que está enclavado en el interior del dominicano puede dar al doctor Leónel Fernández otra vez de presidente. Gigi, su figura aquí en San Francisco de Macorís se queda, de qué lado se queda y queremos que se quede claro aquí. I will tell you in English you don't understand me. Usted va a ser o no va a ser el alcalde por la fuerza del pueblo. Va a ser o no va a ser el alcalde. Yo soy reformista de por vida. Sí, pero sabemos que hay una división de reformismo. ¿De qué lado está usted? Pero ¿de cuál división de reformismo, mi hijo? Sí, evidentemente que hay una división. ¿A dónde? Dentro del reformismo. ¿Pero con quién? Usted sabe que, por ejemplo, hay una parte de la dirigencia que está más del lado del PRM y otra más colidiana. No, 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 el reformista está aglutinado entero, en pleno. Véame a mí aquí, yo también activo, y véame aquí. Chauté se va... ¿Activó? Se activó. Con la fuerza del pueblo. Óyeme, óyeme. Reformista y fuerza del pueblo. El partido reformista, lo que no tenía era candidato. Pero a partir de ayer, todo el reformismo se activa. Y todo aquel, todo aquel conjunto de votos que se fue del partido reformista, del balaguerismo, se fue al PLD, viene para atrás, atrás de que van donde Gonzalo. Pero lo que le diputaron a Kike Antun, la dirección del partido, ¿no serán disidentes ahora, Gigi? No me extraña que el caso de Hito, por ejemplo, pero Hito, ¿cuántos votos saca Hito en el partido? Bueno, pero entonces hay disidencia en el partido. Eso es mínimo, eso es mínimo, eso es mínimo. Y es reformista, y es reformista, no se va para ningún otro lado. Se dice que Hito iría como candidato a síndico en el distrito. Una vez, Balaguer dijo en el 2000, no se le dan juguete dos veces a muchachos malcriados. Entonces le darán otra vez la oportunidad. No, porque ese no era el malcriado. Pero Balaguer a los Reyes Magos, Balaguer ya no está, ahora el Rey Mago, el Lionel, el Mechón, el más prietico de los Reyes. ¿Tú me entiendes? Ese fue el que quedó. Gigi, el reformista en voto a nivel presidencial sacó aproximadamente un 5% en las elecciones del 2016. ¿Creen ustedes que podrán llegar? El promedio fue un 8. El promedio fue un 8. Yo tengo aquí los datos. Sí, pero por el truco de la Junta, que quitó los votos, los promedios municipales y congresionales. ¿Tú ves? A las presidenciales te refieres. O sea, en la presidencial un 5% lo dejaron para poder subir al número 2, a especie de... Tengo aquí que sacaron 259.396 votos para un 5.62%. ¿Creen ustedes que pueden llegar a ese número? ¿Tú estás viviendo dónde, hijo mío? No, no, yo ya estoy haciendo preguntas. ¿Tú entiendes que Lionel que saca un millón de votos... No, yo le estoy preguntando al reformista, no al Lionel. Es al reformista. Pero, óyeme, es que esos votos... Recuerde usted que Lionel fue por la fuerza del pueblo, no necesariamente por el reformista. Entonces, los votos, él va a tratar de acaudarlos a través de su partido, que es el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Ten la seguridad que el Partido Reformista estará dentro de los tres partidos con mayor votación. Créalo. Dentro de ese grupo. El Partido Reformista fue durante muchos años una maquinaria electoral y sabe de política. Y sabe que las elecciones se ganan en la mesa. Y le enseñaron a los peledeístas cómo se ganan las elecciones. Lo que no tenía el Partido Reformista hasta ayer era un candidato, un líder. Un caudillo. Ya lo tienen. Vamos a ver de aquí para adelante qué pasa. Muy bien. Entonces, plantea usted que esta unificación que se ha dado con el Partido Rojo y Lionel Fernández encabezándolo, viene a fortalecer el Partido... Romo, Colorado. Colorado. Así nos mató a la guerra en Santiago. A votar, Colorado. Cuando decía, a votar, Colorado. Y en el 96. En el mitinio se ha dicho, a votar, Colorado. Entonces, usted plantea que indiscutiblemente el PRCC se fortalecerá y subirá con esta, vamos a decir, con Lionel. Eso está como una pala de rechibiendo. Yo tengo cientos de llamadas a la gente que no tenía tiempo. Oiga, ¿qué hagamos de hacer? Gigi. Están entusiasmados. Se tenía un borrador con el PRM ya establecido, consensuado, discutido, y luego se echó para atrás y sorpresivamente. ¿A qué se debió eso? Mira, viendo el librito que se hablaba, los mismos dirigentes de PRM, hablando de que van a hacer una boleta mancomunada, que van a poner un caso aquí, en que el sector de Lionel Fernández y las fuerzas que le acompañan, iban a apoyar a la senaduría a Franklin Romero. Y que, en contraparte, el PRM iba a apoyar un candidato a síndico, que se habló de Trinidad, renunciante a su cargo. Después estoy oyendo que Juan José X, ¿quién fuere? Y bueno, está bien, se van a juntar los partidos a nivel de febrero, a las municipales. Después cada quien va a correr por su lado en mayo y luego en junio van de nuevo a juntarse para, en caso de que Gonzalo pase a la segunda vuelta. Y digo, bueno, pero como estoy planteando ya, viendo que Gonzalo va con una ala media rota, ¿verdad? Del helicóptero ese que usa. Después puede ser la discusión entre Lionel y Abinader. Veo en los últimos par de días como que la situación de separación, por un lado, oigo que Hipólito le objeta a Abinader que no se junte con... Que no se siga juntando con Abinader, porque tuvieron cinco o seis reuniones. De hecho, no participó en la proclamación de Luis Abinader. Hipólito no participó en la proclamación de Luis Abinader. No, Hipólito está de reposo, fuera del país. No, pero estaba aquí desde el jueves ya. Hipólito ya estaba aquí en el país a la hora de la proclamación de Luis Abinader, ya estaba en el país. Bueno, Hipólito apoya a Abinader, no hay duda. Lo que él nota es que Abinader se junte con Lionel, ¿verdad? Y vuelve otra vez a una separación. Aquí en San Francisco todavía yo desconozco cuál será la... Porque ahí anunciaron que le iban a apoyar 10 senadores a uno y que el otro le iba a apoyar a los otros 20 a otro. Ayer el Partido Reformista proclamó 10 senadurías en distintos puntos del país. No sabemos la fuerza del pueblo y aliados, cuáles son los otros 20. Yo imagino que estoy sentado aquí al lado de un próximo candidato a senador, tal vez. Pero enfoquen a Francis. Francis se ríe. No, nosotros estamos... Por la FNP. Debió ser. La FNP. Debió ser, pero no. Pero la FNP va a participar. Va a participar. Con candidatura. Ya nosotros el sábado dimos el paso y proclamamos a Leonel Fernández. Yo estoy viendo la propuesta. La sociedad tiene que entender o ver y definir sus candidatos. Yo soy de los que creen que este es una buena oportunidad. ¿Quiénes tienen el perfil? Bueno, yo así buscando aquí dentro de la gente de Leonel, digo, pero mira, Francis, puede ser un buen candidato. Un hombre que maneja bien la situación de... Sí, pero entonces, ¿cuáles son los candidatos del reformismo? Que vamos a ver. El reformista lleva seis candidatos a regidores. Lleva varios candidatos en los distritos. Pero no hay diputados. Sí, sí, tienen. Ayer oí que cantaron al licenciado Joan Fernández Osorio. Lo oí porque yo no fui a la asamblea. Estaba indispuesto de problemas estomacales. Ah, Joan, su hijo. Lo oí que lo cantaban. Sí, no sabía que estaba pirando. También proclamaron ahí a Omar Fernández. Omar Fernández. Llevan muchos candidatos jóvenes. Jóvenes, jóvenes preparados, capacitados, con buen perfil en la boleta. Dime una cosa. En tu experiencia política, ¿cuál ha sido la fortaleza en sí del partido reformista tradicionalmente? Como yo te dije. Que tú te veas como que el partido reformista avance ahora y resurja. El conservadurismo, Francis, es la plataforma del partido reformista. Y eso es lo que Balaguer nos lo dijo ese día. Siempre va a existir. ¿Qué fue lo que te dijo? Que nos dijo siempre va a existir la derecha. ¿Entiende usted que el reformismo ahora representa ese sector del conservadurismo y no el PLD o el PRM? Espera la próxima encuesta que salga en estos días para que tú veas. ¿Qué vamos a ver? No, no. No, pero dígame. La ebullición de la candidatura del doctor Fernández. Porque el doctor Fernández en un momento se veía en la izquierda, centro izquierda. Sí. Luego se sitúa centro derecha. ¿Tú me comprendes? Sí. Y eso le representa muchos, muchos votos y sobre todo la seguridad al empresariado que es que mueve la prima del dólar y es que pone, sube o baja los costos tal cual como pasó allá en el año 2004 cuando en el gobierno del PRD de entonces la prima subió a un 60. Leónel Fernández representa una garantía de estabilidad y al clima político socioeconómico de la República Dominicana. No representa Leónel Fernández el continuismo, aunque ya no esté dentro del PRD. Evidente, 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 evidente. Eso es continuo, pero ajá, pero si a usted le gusta esa mujer... Sí, 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 pero es una cosa diferente. O sea, me refiero a lo que tiene que ver con las medidas. El pueblo no toma pruebas nuevas. Sí, 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 lo hace, lo hace. Lo hace, puede probar, porque probando que se guisa, pero imagínate, a veces tú cambias un cambio y sin darte cuenta le pones la ribesa y el carro va para atrás. Gracias a ustedes por la invitación. Y creo que ha sido bien preciso el devenir político. Parece que tú tienes una bola de cristal. No, no, precisísimo. Sí, sí, sí. Difícil. Preciso para Francis.